Hola a todos, mi nombre es Natalia de Negri. Ante todo, muchas gracias por esta invitación. Nací en Argentina y vivo desde hace 10 años aquí en Miami. Y quiero compartir mi historia con todos ustedes. Soy madre, presentadora, productora de televisión, actriz, escritora, empresaria y filántropa. Durante años, muchas familias han sido deslizadas. El 2017 fue el año más complicado, complejo de las manifestaciones en Venezuela. Hoy en día la gente puede decir que soy una mujer de éxito, pero no siempre fue así. Desde muy joven decidí, porque es una decisión, convertir mi historia en una historia de éxito. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Miriam, nuestra final Emmy para el programa de interés especial va a... Innocence, Natalia de Negri, Alan Hasenfeld. En el año 2002, un encuentro casual en Buenos Aires cambió mi vida para siempre. Y me demostró que mi camino era crear contenido positivo, motivador, inspirador y solidario. Yo caminaba por el área del shopping de Alto Palermo en Argentina cuando me encontré con una señora llorando y pidiendo ayuda económica para comprarse remedios para su tratamiento con cáncer. No pude seguir mi camino realmente. La tomé de mi brazo, me detuve. Le pedí que me llevara a la farmacia para comprarle, recuerdo como si fuera ayer, esos remedios. Esos remedios para el dolor que ella utilizaba. En el camino me contó que había sido una abogada exitosa, que no tenía familia y cuando se enteró que padecía de cáncer, empezó a vender todo lo que tenía. Vendió hasta su departamento y terminó pidiendo limosna para poder pagar sus remedios. Desde ese momento, con mis amigos, con toda mi familia, con nuestros pocos ahorros, la empezamos a llevar todas las semanas a la farmacia para que le aplicaran su morfina y toda su medicación necesaria. La pudimos ayudar con el lugar donde vivir, la acompañamos hasta el último de sus días en la pensión donde la habíamos hospedado. Eso me marcó para siempre. Desde que la conocí me di cuenta que debía hacer algo más por los que más lo necesitan. Y además de buscar una cadena de medios para poder hacer contenido positivo, comencé a ayudar en silencio a diferentes fundaciones, de madres solteras, asociaciones de familias con hijos con autismo y merenderos para los niños por todo Buenos Aires. En el 2003 comencé a colaborar con una asociación especializada en autismo. Esta asociación tenía su propio centro de día en Vicente López, así que yo iba muchas veces a la semana a colaborar, pero también a pasar mucho tiempo con los pacientes, con las familias. En una de las visitas a este centro conocí al director de cine Rodolfo Carnevale. Su hermano menor es autista. De esos encuentros con Rodolfo surgió la posibilidad de formar parte de su nueva película El Pozo, que trataba sobre una familia con una niña autista. Como sabrá, yo tengo una hija autista y además tiene un severo retraso mental. Aunque se trató de un feeling independiente apoyado por San Luis Cine, me acuerdo como si fuera patente el día de hoy que nos montamos a un micro con Rodolfo, cargados con una mochila llena de ilusiones y de sueños, y nos reunimos con la gente de San Luis Cine y con el gobernador Rodríguez Sá. Les contamos el proyecto y el gobernador nos dijo, Si es una película sobre autismo, tienen la financiación. Y logramos hacer El Pozo, que fue un éxito. Fue nominada en festivales internacionales de cine en todo el mundo. Si bien mi papel no fue protagónico, fui premiada en un importante festival de cine independiente mexicano como actriz revelación. Al año siguiente me convocaron del mismo festival de cine para conducirlo junto al reconocido actor mexicano Gabriel Soto. La película fue luego nominada en New York a un festival de cine muy importante y ganamos un premio a Mejor Película, Mejor Dirección. Y ahí es cuando me contactan de CNN Latino, de Univisión, de Telemundo, aquí en la Florida, para hacer entrevistas acerca de la película y de todas las labores solidarias que yo hacía en mi país. No lo dudé y hacia allí fui. Si alguien me hubiera dicho que de esa entrevista surgirían tantos proyectos, no lo hubiera creído realmente, pero así fue. En la entrevista con CNN les conté sobre mis ganas de hacer un programa con contenido positivo para familias. Y así surgió la oportunidad y la idea de hacer Corazones Guerreros junto al famoso presentador venezolano Nelson Bustamante, ganador de un sinfín de premios Emmys. Nuestro programa solidario periodístico infantil, donde conocí a la Fundación Hasenfeld, Hasbro Toys, Estefanía Monch y a toda la gente solidaria y Corazones Guerreros que tanto colaboraron con nosotros. También a donde empecé a introducirme en el mundo de la producción. En Corazones Guerreros, las sorpresas han sido parte esencial y hemos tenido invitados que nos han sorprendido y muchos otros a quienes también pudimos sorprender. Vamos a recordarlos. Johnny, ¿qué haces con esa moto aquí? Con todo lo aprendido y con las maravillosas personas a las que conocí, decidí abrir mi propia productora, Trinitus Production, para poder hacer documentales y tomar las riendas del programa, que ahora se emite a nivel nacional por Mega TV, pero también para crear contenido positivo junto a un equipo maravilloso de profesionales increíbles, como Nelson Bustamante y su hermano Jorge, Alan y Vivien Hasenfeld, Alain Maiky, Henry Saka, Jaime Cardona y tantos más, un equipo maravilloso. Junto a Nelson y un gran equipo, hemos lanzado tres discos infantiles para Corazones Guerreros, con canciones pegadizas y cargadas de valores para los niños. A mí me gusta My Life. También produje la película UMA, que tuvo una gran acogida y fue multipremiada en festivales de cine de todo el mundo y la grabamos integralmente en Europa. Y ahora estamos en preproducción de la nueva película de Hollywood, que filmaremos muy pronto con actores de renombre internacional. No trabajo con Román, lo siento mucho. Perdí mi viaje. Yo no me voy a quedar tranquila hasta que usted me prometa que va a salvar a Leo. La verdad no pensé que fuese a venir. Estoy aquí, comencemos ya. Yo estar contigo. En lo bueno y en lo malo. Con esa actitud no vamos a llegar a ninguna parte, mujer. ¿Cómo me voy a calmar si todo el mundo cree que yo soy la culpable de este accidente? Y tanto de las historias inspiradoras que conocí en el programa, como de la mía propia personal, con mi lucha para ser mamá, publiqué dos libros, Corazones Guerreros y Corazón de Mamá. El primero trata de las historias que más me llegaron al corazón en el ciclo televisivo y el segundo es de mi lucha y mi búsqueda por ser mamá. Pero quizás el trabajo más impresionante y que siento que fue el que más me nutrió como profesional y como persona fue la realización de más de 20 documentales de carácter humanitario y solidario, exponiendo las realidades de distintas partes del mundo. En Doble Exilio 1 y 2 mostramos la realidad de los exiliados cubanos y venezolanos. Hablamos de lo difícil que es emigrar a otro país, de lo que se siente emigrar dos veces por las situaciones tan difíciles que viven en esos países. Conoceremos historias de personas que vivieron el exilio, no una, sino dos veces. En Hope hicimos visible la destrucción de cómo quedó Puerto Rico tras el huracán María y cómo las donaciones que llevamos y cómo luchamos por conseguir dos vuelos humanitarios junto a la Fundación Hasenfeld y cómo pudimos salvar a muchísimas familias en situación desesperada y traer las hospitales de Miami. En la saga Venezuela La Verdad 1 y 2 mostramos la realidad en Venezuela a través de la mirada de la gente y de personalidades de la política mundial. Con Inocentes mostramos la precaria situación de las comunidades guayú en la Guajira. Guajira se encuentra en el borde de Colombia, frontera con Venezuela. Necesitamos que la gente venga aquí para conocer lo que realmente se vive en la Guajira. Por un lado ves el tren llevando sus riquezas, llevando el carbón y el contraste de los niños de la Guajira que se mueren de hambre y de sed. En Refugiados 1 y 2 expusimos la delicada situación en la que viven los refugiados sirios en el Líbano, cuyas familias fueron diezmadas y hoy padecen hambre, sed y las heridas que la guerra les dejó. Los niños de Siria no saben lo que es como vivir en paz. Muchos nacen o nacen como refugiados en otros países, cargando las heridas de la guerra. Con periodismo en dictadura reflejamos lo peligroso que es hacer periodismo en un país como Venezuela. El chaleco antibalas y los cascos es nuestra manera de protegerlo. Me han salvado. A mí me han caído bombas lacrimogueras en el pecho, a mí me han caído bombas lacrimogueras en la cabeza y el casco me ha salvado. La máscara antigas siempre la llevo y gracias a ella he ayudado a compañeros y a gente en la calle. ¿Tú me vas a usar mi máscara a una persona que se encontraba en estos momentos congestionados? Con Proyecto Guajira ayudamos a llevar asistencia médica y la construcción de la primera escuela en la Guajira colombiana. Además pudimos llevarles electricidad y cada dos semanas mandamos voluntarias, mandamos médicos que puedan asistir a todos los niños de las comunidades huayú que lamentablemente se mueren de sed por no tener agua potable. Y un documental que me llena de muchísimo orgullo es más allá de mis manos. La historia de Franklin, la historia de un joven que a pesar de lo duro que ha sido la vida para él, no se da por vencido y se ha convertido en un ejemplo de motivación. Todavía recuerdo esos días en los que aún tenía mis dos manos y mis dos pies. Yo descubrí que a través del amor y el perdón uno puede transformar su vida. Todos somos únicos e irrepetibles y cada uno de nosotros tenemos un don y un talento que es el que debemos descubrir en el proceso de la vida. Porque todos, todos somos importantes en este mundo y todos tenemos una gran misión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.